Amigas y amigos, aquí estamos de nuevo con su programa Escuela de Cuadros, este será nuestro programa número 31 y en el día de hoy vamos a analizar lo que tiene que ver con la conciencia de clases, como sabemos en nuestros programas anteriores hemos estado analizando o analizamos la concepción de las clases sociales y hoy nos vamos a concentrar en lo que tiene que ver con la conciencia de esas clases, para ello nos vamos a remitir, a tomar como referencia para el análisis en un texto de Teotónio dos Santos que tiene que ver con el concepto y la concepción de las clases sociales, para ello nos acompañan los camaradas Israel Carrasquel, el camarada Manuel Sutherland quien va a fungir como nuestro orientador en cuanto a este tema y quien les habla Luis Álvarez, vamos a hacerle la palabra al camarada Manuel para que nos introduzca más ampliamente en el tema objeto de análisis Ok, ya nosotros habíamos discutido sobre lo que eran las clases sociales desde la perspectiva del libro que estábamos analizando de Teotónio dos Santos, concepto de clases sociales, libro del perro y la rana muy económico que recomiendo conseguir en librerías del sur, habíamos hablado de las clases sociales pero no nos había dado tiempo de hablar sobre el concepto de conciencia de clase a profundidad, entonces todo el mundo habla de conciencia de clase pero verdaderamente la gente no parece conocer el concepto de conciencia de clase, el concepto de conciencia de clase se puede definir como aquellos intereses más profundos, sentidos y trascendentales de la clase trabajadora o de la burguesía, son los intereses que determinan el proyecto a futuro político de cada clase social, proyectos que son independientes unos a otros, veamos, cuál es el proyecto principal de la clase burguesa, la dominación, la opresión, mientras ellos entiendan que ese es su destino y ese es su esfuerzo para la consecución de ese objetivo, ellos estarán o tendrán conciencia de clase, cuál es la conciencia de clase del proletariado, la necesidad de imponer un proyecto social en el cual no haya ni explotados, ni explotadores, ni oprimidos, ni opresores, que es lo que Marx trata de conceptualizar en una frase muy chica, clase en sí y clase para sí, ¿verdad? En clase en sí, él considera a la clase social de acuerdo a su posición en la estructura socioeconómica en un periodo histórico determinado, ¿verdad? En clase para sí, él considera que es cuando miembros importantes de la clase han obtenido una sólida conciencia de clase en ese periodo histórico, no, el hecho de ser obrero no quiere decir que automáticamente ya tengas conciencia de clase. ¿Qué también explica en el libro lo que son las ideologías? Teotoño explica que hay una ideología verdaderamente revolucionaria cuando esa ideología puede representar los intereses reales del proletariado, o los intereses más profundos y sentidos de la clase, y cuando esos intereses se traducen en acciones transformadoras de ese interés, en mecanismos que puedan cambiar la sociedad para lograr ese objetivo. Cuando hablamos de ideología, podemos hablar de una ideología real y una ideología falsa, o lo que también Engel llamaba falsa conciencia. Esa falsa conciencia se puede determinar también como esa serie de conocimientos metafísicos, esa serie de conocimientos alejados de la realidad, que tratan de confundir y retrasar el avance científico en la conciencia de clase del proletariado. ¿Cuál es la ideología verdadera a la que habíamos dicho? El proletariado representa intereses verdaderamente reales y sentidos del cambio político del proletariado y establece los mecanismos de acción y transformación para conseguir ese interés y ese objetivo fundamental. En la próxima lámina también podemos ver a lo que se denomina como objetivos de clase, que no es lo mismo que intereses de clase, aunque son relativamente similares, porque según el filósofo Vladimir Lazo, él considera, por ejemplo, que la burguesía tiene intereses y que el proletariado tiene valores. Entonces por eso es que la burguesía generalmente no se equivoca cuando traza políticas de dominación y políticas de control social y a la izquierda le cuesta un poquito más armar una política que pueda romper con la realidad que se proyecta de acuerdo a la ideología burguesa, que es la que nosotros vemos en todas las relaciones que se manifiestan, ¿no? Jefe, profesor, alumno, esposo, esposa. Son parte de la falsa conciencia que lamentablemente reproducimos día a día. Ok, objetivos de clase. El proletariado en la consecución de su conciencia de clase trata o maneja dos objetivos fundamentales. El primero es lo espontáneo o inmediatamente visible, que son las primeras y primarias luchas del proletariado para conseguir reivindicaciones básicamente económicas. Cuando el proletariado se organiza, por ejemplo, en una huelga para exigir aumentos de salario, cesta ticket o ese tipo de cosas, ellos están desarrollando una conciencia espontánea, ¿verdad? Ellos sin ninguna ayuda de algún partido político saben que necesitan unirse para combatir al patrón que los está pisoteando. Esa conciencia espontánea no llega a ser conciencia política y lamentablemente se queda teñida por la maraña burguesa ideológica que no permite que esa conciencia verdaderamente se pueda desarrollar en un aspecto político que pueda ir contra el sistema que es la raíz de la explotación. La otra, el otro objetivo fundamental de clase son los estratégicos, que ya son a largo plazo. En esos objetivos estratégicos, en la conformación de la conciencia de clase, está fundamentalmente la necesidad de la toma del poder político. La toma del poder político por el partido obrero, organización máxima del proletariado, con su vanguardia para la destrucción sistemática y completa de toda la sociedad de explotación, de toda la sociedad capitalista para sustituir ese estado de la burguesía por un estado obrero. Aquí hay dos frases que dice Lenin, que explica que la dinámica de la lucha de clases impide que el obrero por sí solo pueda llegar a la conciencia de clase estratégica y profunda. ¿Por qué? Porque el trabajador, el obrero, está fundamentalmente dedicado a labores, a trabajos, a trabajos que agotan su tiempo y no permiten que el obrero pueda captar en la intelectualidad, en los libros, todo lo que pueda proyectar para el futuro como una sociedad nueva. Eso es, digamos, una réplica a las personas que son espontaneístas y piensan que todo revolucionario, toda persona que quiera cambiar el sistema, debe adherirse críticamente a cualquier movimiento obrero o a cualquier movimiento social sin tener en cuenta las bases teóricas del socialismo científico que son las que permiten que ese movimiento social, ese sindicato o esa agrupación pueda saltar del espontaneísmo del primer nivel de la conciencia social a un segundo nivel en el cual ese segundo nivel ya el obrero, ya la masa proletaria pueda captar que necesita tomar el poder político para romper con todas las estructuras sociales. De hecho, Lenin es más radical aún y dice todo aquel revolucionario o políticamente activo que no rompa directamente con la espontaneidad o el espontaneísmo de cualquier movimiento que no tenga las herramientas del socialismo científico está condenado a reproducir la ideología burguesa. O sea, no es que está haciendo una pequeña ayuda, sino está condenado a reproducir la ideología burguesa en el seno de la clase trabajadora. Eso es absolutamente trágico y absolutamente lamentable y Lenin trata de atacarlo y trata de verdaderamente sentar las bases para que el proletariado pueda entender que se necesita la participación de la intelectualidad marxista para dotar de herramientas teóricas a ese movimiento obrero para su avance. En la próxima lámina también podemos observar algo que es bastante interesante que son los instintos de clase. Esos instintos de clase son, digamos que reacciones del subconsciente o reacciones un poquito espontáneas que tienen las personas, los trabajadores, los burgueses en situaciones determinadas. En esos movimientos espontáneos, en esos, por ejemplo, el 27 de febrero, en la comuna de París, en 1917, ahí cuando hay situaciones de crisis, el instinto de clase, ¿verdad? Esa pequeña fase se parece mucho a la conciencia de clase, pero viéndolo desde un punto de vista subjetivo, desde un punto de vista no estrictamente racional. ¿Por qué? Porque en ese momento cuando hay situaciones de hambre, de miseria, de frío, de persecución, de opresión, el obrero siente que debe organizarse, que debe luchar y que debe romper con todo el sistema, aún sin el obrero, el campesino, el oprimido, aún sin tener estudios o tener la participación de un partido político que pueda hacer que la lucha de la clase trabajadora sea para y en contra del sistema. Otra de las cosas que nosotros debemos entender es que entre el instinto de clase como periodo inicial, parte subjetiva en la cual el proletariado trata de elevarse hacia la conciencia de clase, se atraviesa la ideología burguesa. La ideología burguesa es como un gran muro que trata de separar el instinto de clase o la psicología de una clase en determinado momento contra su conciencia de clase. Conciencia de clase entendida como la realización de un proyecto máximo independiente que garantice el desarrollo de esa clase social y sus intereses máximos, sus intereses más profundos. La ideología burguesa trata de deformar, trata de caricaturizar y enmascarar la explotación. ¿Cómo lo hace? Trata en algunas oportunidades de dar bonos, de dar vacaciones a los trabajadores, de dar cestas de comida, de inocular el racismo, por ejemplo. Algo que usa mucho la derecha para romper la conciencia de clase es dividir, dividir mucho la clase trabajadora y le inocula cosas como el machismo, cosas como el nacionalismo, el chauvinismo, la xenofobia. Inocula toda una serie de factores que retrasan el desarrollo de la conciencia de esa clase. Incluso, también trata de cooptar a elementos avanzados de la clase trabajadora para envilecerlos. ¿Cómo los envilece? Los compra, les da dinero, esos sindicalistas que aparecen con trajes de 4.000 dólares y relojes que se dicen hasta trotskistas, entonces tienen casas y ese tipo de cosas, son verdaderos delincuentes. Tránfugas, esquiroles, de la clase trabajadora, que son frenos para el desarrollo de la conciencia de clase. Desde el instinto primigenio, con la sindicalización, hasta la conformación de un partido político que pueda romper con las bases de la explotación de una forma definitiva y categórica. Otra de las cosas que se interponen, por ejemplo, el anterevisionismo, el reformismo, la unión de la fusión de anarquismo con el narcosindicalismo, autonomismo, ese tipo de cosas son verdaderamente graves. Retrasan, son frenos, para que el proletariado desarrolle su conciencia de clase. Por ejemplo, autonomismo. El autonomismo, como pequeña doctrina valurda, burda, necia, pequeña burguesa, trata de separar al movimiento obrero, trata de parcializarlo, aislarlo, y no permite el desarrollo de una clase social organizada, disciplinada, que pueda luchar por el poder del Estado para arrebatárselo y construir un Estado obrero. Las mentiras de que todo Estado es malo y las bases anticientíficas del autonomismo y el anarquismo rompen con la conciencia de clase, rompen con las posibilidades verdaderas de que los trabajadores y los oprimidos puedan saltarse esas trabas y verdaderamente desarrollar un mejor escenario a la hora de conseguir sus intereses más importantes. No sé si ibas a decir algo sobre los valores. Bueno, agregar que, además, lo que muy bien has explicado sobre todo lo que busca de todas las intenciones y las teorías antimarxistas, reformistas, incluso podremos catalogarla de restauradora del mismo sistema, hay también que incluir al postmodernismo, que son planteamientos que te invitan a ir más allá, a una cuestión más amplia, te invitan a vagar por toda una intelectualidad y a no enfocarte y no hacernos de la teoría realmente revolucionaria que representa la teoría del marxismo y más completa la teoría del marxismo-leninismo, que bien son planteamientos que cuentan con un método de análisis definido, con una concepción del mundo definida, con una explicación científica y demostrable de lo posible que es la construcción del socionismo científico. Y cuando digo demostrable, es porque, bueno, precisamente la experiencia de octubre de 1917, así lo hizo ver a la humanidad entera, de que en un país donde donde la producción o el modo de producción o las condiciones de producción tenían atrasos, se hizo posible una revolución que desarrolló considerablemente las fuerzas productivas y que no de una cuestión aislada o despegada al marxismo, sino que precisamente se hizo de las herramientas del marxismo, aportó a ello a ello e hizo la revolución. Que bueno, que luego tuvo una recaída, que luego tuvo una división, es un tema que perfectamente se puede discutir más ampliamente. Pero no podemos dejar de ver esas posiciones que tanto hoy se venden. Por ejemplo, la cuestión de aligerar el socionismo, hacerlo online o desinversarlo, son cuestiones que terminan negando la teoría del marxismo y que además terminan haciéndole un favor a la clase dominante. Hay que entender también que cada clase tiene sus intereses bien definidos. Muy bien lo explicaba Manuel. Y es que, por ejemplo, el proletariado, los amplios sectores del pueblo explotado, oprimido, desposeídos, tienen sus intereses también bien demarcados. Que hay que, tenemos que hacernos de ello y defenderlo. Y entre ellos está, bueno, la toma del poder, la instauración de la democracia del proletariado, o mejor, definida como la dictadura del proletariado, y la eliminación del Estado, y con ello la eliminación de las clases sociales. O mejor dicho, la eliminación de toda clase social y con ello la desaparición de cualquier forma de Estado. Y ahí es bueno recordar incluso a Mar de cómo trataba ese asunto. Y es que muchísima gente nos ha dicho que, bueno, que fue Mar quien descubrió, quien habló por primera vez de la división de la sociedad en clase. Y Mar más bien en una carta que escribe en 1852, plantea que que, bueno, que él no se, la cuestión de la división de clases no es una cuestión que él haya hecho, que ya historiadores habían hablado de eso y que economistas habían definido. Que lo que realmente aporta, y tampoco descubrió la lucha de clases, que lo que realmente aporta es que la división de clases existe en un determinado desarrollo de la producción. Dos, que eso conlleva a la intervención de la dictadura del proletariado y que precisamente esa integración conlleva a la desaparición de la clase y de todas formas. Bueno, y con estas interesantes reflexiones en cuanto a lo que tiene que ver con la conciencia de clase, vamos a un corte y ya regresamos con Escuela de Cuadros. Aquí estamos de nuevo con su programa Escuela de Cuadros. Estamos analizando lo que tiene que ver con la formación de la conciencia de clases y habíamos escuchado unos análisis muy interesantes de parte de nuestros camaradas. Aquí hay una inquietud que vamos a hacer llegar al camarada Manuel y era que el Che Guevara hablaba de la posibilidad de la migración de la conciencia. Es el típico, la típica experiencia de la Sierra Maestra donde se produjo allí una proletarización de la conciencia pequeña burguesa. ¿Qué puede comentarnos en torno a eso? Sí, de hecho Lenin ha hablado que en muchas ocasiones la conciencia del campesino podía migrar hacia la conciencia proletariada. Eso es lo que también habíamos hablado con Israel de los momentos y las crisis. Fíjense algo, cuando el capitalismo funciona por ciclos, ¿verdad? En los ciclos de auge generalmente la burguesía puede pagar un poco más a los obreros, puede haber más trabajo, puede haber algunas reivindicaciones sociales. En esos momentos la conciencia de clase generalmente sufre un atraso porque trata de buscar soluciones dentro del mismo capitalismo porque se ven posibles, ¿no? Mejorar sus empleos, mejorar sus ingresos. ¿Qué sucede? En los ciclos de depresión o de crisis del capital aumenta el desempleo, bajan los salarios, es cuando la misma pequeña burguesía y la misma los campesinos empiezan a ver sus posibilidades de crecer y de tener mayores ingresos muy en peligro. Empiezan a tener el miedo de perderlo todo y su conciencia empieza a mutarse en una conciencia proletaria que se deriva básicamente en la toma del poder político y en la destrucción de los factores burgueses que puedan sabotear el desarrollo de su interés de clase superior que en este caso sería fundamentalmente la búsqueda de la de tratar de ponerle fin a la opresión y expoliación de clases que son esencialmente dominantes. Otra de las cosas que estábamos conversando es que el espontaneísmo como tal no existe en una manera digamos orgánica porque el espontaneísmo parte de que hay personas que no que tratan de luchar por la verdad y la justicia sin ningún tipo de concepción lo cual es absoluta y radicalmente falso. La gente que predica el autonomismo el espontaneísmo y esas digamos esas desviaciones esos dogmas miserables ellos parten desde la concepción burguesa del mundo entienden fueron a la escuela fueron a la universidad vieron televisión ellos son fieles repetidores aunque sean críticos de esa estructura burguesa y si desechan el marxismo están inevitablemente afianzando las ideas y los conceptos que permiten la opresión de la burguesía sobre los trabajadores sobre los campesinos sobre parte de la pequeña burguesía y sobre los estratos que ni siquiera pueden ser su proletariado como lo son el lumpen por eso nosotros tenemos que radicalmente atacar la falsa conciencia y saber que somos como dice Ludovico Silva somos inconscientes repetidores y propagadores de la falsa conciencia burguesa ¿por qué lo somos? porque inevitablemente somos víctimas de millones de mensajes que nos llegan mensajes capitalistas burgueses que por nosotros no tener los conocimientos sólidos podemos repetir sin darnos cuenta y podemos irrigar mensajes machistas mensajes sexistas mensajes racistas xenófobos mensajes como el respeto al patrón el respeto al jefe son cosas que que llevamos dentro por los cientos de años que tenemos ya de capitalismo que nos tiene sucios entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? trabajar para romper con toda esa falsa conciencia y superarlo Lenin también habla de algo relacionado a esto lo mencionaba y es precisamente en el tres partes y tres fuentes integrantes del marxismo en la última parte él habla que bueno ya casi terminando que los hombres han sido víctimas necias del engaño propio del engaño de los demás por no saber interpretar los intereses de cada declaración religiosa política cultural y lo seguirán siendo mientras que mientras que no 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 se hagan de una teoría de esa conciencia que les permite hacer pero luego continúa y dice que bueno que ahí donde está la tarea revolucionaria es tratar de educar para organizar y hacer la revolución en otras palabras dice eso y que esa tarea de educar organizar y para para hacer la revolución hay que hacerla en el mismo entorno que nos rodea precisamente ese entorno que está constantemente bombardeado por todo la superestructura ideológica del Estado que es una ideología totalmente burguesa que responde a los intereses de la clase dominante en cuanto al espontaneísmo yo no diría que de alguna manera no es orgánica yo diría más bien que de ninguna manera es orgánica y que le funciona al oportunismo le funciona le ha funcionado al anarquismo en todas esas corrientes pequeñas burguesas también porque te lleva a actividades pragmáticas que son actividades o prácticas ciegas entonces anteriormente en la primera intervención cuando hablábamos sobre el tema de el instinto de clase relacionado con esto no sé si ahí no comprendí muy bien tomamos de repente el ejemplo de la comuna de París y de la revolución de octubre ahora veamos hasta qué punto esto se corresponde a un simple instinto o una cuestión que podría estar relacionado el instinto podría estar relacionado con lo espontáneo hasta qué punto fue así y cuál es el papel que juegan por ejemplo los comuneros en la dirección de la comuna de París y cuál es el papel del partido bolchevique que de una u otra manera preparó y ejecutó la revolución no, no, no por supuesto digamos cuando yo me refiero al 27 de febrero a la comuna de París a la revolución del 48 a la revolución rusa porque por ejemplo el 27 de febrero vemos también una situación ahí podríamos de repente catalogarla como un reflejo de una situación revolucionaria pero la misma falta de una direccionalidad clara política no lleva al triunfo de la clase explotada no lleva a una revolución sino que se queda en eso con una situación de la revolución bueno de hecho uno de los bolivianos que habían dado un par de que habían sacado dos gobiernos al de Mesa y al de González Boni ellos habían dicho no hemos tomado el poder porque no tenemos un partido revolucionario que pasó en Argentina en el argentinazo se tumbó a la rúa se murió una gran cantidad de personas el 27 de febrero hubo una oportunidad de subvertir el orden completo pero no había un partido revolucionario que verdaderamente representara la vanguardia de la clase que en conjunto de la clase pudieran romper con el sistema de dominación y opresión capitalista que tenía a las masas en verdadera miseria y que tiene a las masas en la pobreza cuando yo me refiero a esas fechas fechas fundamentales me refiero al momento de crisis claro cuando hay una crisis muy grande cuando cuando no hay que comer cuando no hay empleo cuando no hay nada la conciencia de las personas se parece mucho perdón el instinto de clase que surge de forma relativamente espontánea se parece mucho a la conciencia da un salto crece cualitativamente en ese periodo de tiempo ¿por qué? porque en ese periodo de tiempo las masas ven como una necesidad inmediata posible y plausible la posibilidad de hacer la revolución para conseguir sus intereses inmediatos por ejemplo para tener pan para tener trabajo para tener como dice pan paz y tierra para ellos ver eso digamos si estuviera Rusia en ese momento en un periodo de auge ellos pudieran pensar o las masas piensan en instinto en formas democráticas en votos en consejos pero como hay una crisis tan grande ellos ven la necesidad de hacer la revolución para conseguir eso de una forma inmediata y violenta lo que hace que el instinto de clase en ese periodo determinado dé un salto que es lo que se plantea precisamente como las situaciones revolucionarias que es donde hay como especie de un equilibrio entre los de arriba y los de abajo que es donde los de arriba no pueden tener control absoluto de la situación y los de abajo no pueden ni quieren seguir viviendo como están entonces ante este equilibrio hay una situación revolucionaria y hay la posibilidad de avanzar a una revolución la única pero también también está la posibilidad de que de que eso no sea así y se retroceda y que la burguesía pueda restaurar su sistema y pueda y pueda ir a como que a otra etapa claro eso eso no solo es una posibilidad sino es lo que frecuentemente ocurre claro que es lo que vemos por ejemplo también con el caso de las crisis cíclicas perdón y el aumento también de las crisis generales lo de si la profundización de la crisis general de capital que sucede fíjate algo por ejemplo en la década del 30 la revolución estuvo a punto de verse en Italia estuvo a punto de verse en Francia estuvo a punto de verse en Alemania ¿verdad? de hecho se dio en Berlín se hicieron algunos avances pero ¿qué sucede? cuando esa crisis llega a esos momentos tan tan álgidos o bueno álgidos es tan mal empleado porque álgidos es frío pero cuando esa crisis llega a un momento tan difícil o se hace la revolución o la reacción de la burguesía es cuatro veces peor de lo que puede imaginarse cualquier proletariado en el mundo lo que pasó en Chile por ejemplo en Chile no se completó la revolución no se materializó no se concretizó con Allende y vino Pinochet con la reacción fascista más criminal de la historia de América Latina igual pasó con Hitler con Mussolini con Franco en el caso de Chile además vino la reacción de un general que hasta poquitos días anteriores juraba legalidad pero que realmente estaba ahí acumulando fuerza y que dio un tremendo golpe que de hecho el 10 de septiembre Allende el 11 de septiembre en la mañana Allende estaba pensando que habían metido preso a Pinochet o sea imagínense la falta de trabajo de inteligencia que Allende pensaba en el 11 de septiembre en la mañana que Pinochet estaba detenido imagínate que grave ahí en el tema cuando hablamos por ejemplo de la situación revolucionaria y la capacidad que tiene la organización para restaurar y que lo ha hecho consecutivamente en muchísimas partes del mundo hay también que significar que en esa situación lo que garantiza una revolución lo que garantiza el avance a una revolución socialista en este caso es precisamente un partido con una teoría claramente definida que por supuesto no esté aislado de las masas es parte de la masa es parte exacto parte integrante y que sepa llevar hasta las últimas consecuencias a esa revolución y cuando decimos las últimas consecuencias nos referimos precisamente a la toma del poder a la estabilización de la democracia del proletariado y que vale hoy hablar con esta categoría y garantizar el avance hacia un nuevo modo de producción claro y garantizar que la represión y la reacción no regresen porque cuando se le da un golpe a la reacción y se puede trastocar por lo menos el gobierno en un periodo determinado como puede suceder acá en Venezuela no se le puede dar una puerta abierta a la burguesía de nuevo vamos a decir una segunda oportunidad yo quería yo quería referirme porque este tema tiene aquí está en un juego muchos aspectos que tienen que ver con la subjetividad del sujeto en este caso en el proceso revolucionario venezolano hay muchos señalamientos un proceso bolivariano inédito y es una revolución que se dice o populi que es una revolución con dinero y que desde el punto de vista de muchos camaradas esa esa bonanza económica de la cual goza el proceso producto de los altos precios del barril de petróleo no ha contribuido a que el pueblo venezolano eleve su nivel de conciencia que valorización podríamos hacer en cuanto al caso concreto venezolano en la actualidad si mira eso es algo bastante interesante porque fíjate pareciera que hay gente que trata de buscar excusas por todas partes hay una necesidad de avanzar en las leyes fundamentales del socialismo científico en la sociedad pero hay una parte del gobierno bastante grande que trata de frenar el avance revolucionario del proceso venezolano trata de ponerle barreras a las expropiaciones trata de ponerle barreras al marxismo trata de ir frenando el avance y llevándolo por un cauce digamos socialdemócrata o por un cauce que no sea estrictamente revolucionario en el sentido marxista ellos tratan de ahogar eso y no se dan cuenta que ellos están saboteando el sistema capitalista con sus asistencialismos y sus cosas sus políticas erróneas y no están dejando que el sistema se desarrolle ni el sistema capitalista a plenitud ni el sistema socialista entonces hay como un cierto estancamiento ¿no? ¿qué es lo que hacen ellos? ellos empiezan a echarle la culpa no a la dirección de las acciones que tienen ellos sino a la gente y empiezan a buscar excusas como que tenemos demasiado dinero y la gente es demasiado consumista entonces porque es demasiado consumista tenemos demasiado dinero nosotros no tenemos conciencia de clase no hay obreros y no podemos avanzar o sea absolutamente falso o señalamientos peores que eso señalamientos más graves y es que no es que el pueblo no está preparado para el socialismo exactamente entonces hacen acusaciones como esa para justificar de que no podemos hablar de eso de que no podemos hablar de la necesidad de la eliminación de la propiedad privada sobre los grandes medios de producción porque la gente se aterra porque no está preparada cuando podemos decir que hoy aunque nos siguen jugando esa mala jugada con mentira y siguen aterrizando a la gente sabemos también que el pueblo y que Venezuela y que en Latinoamérica se avanza se avanza con paso firme que la gente cada día más está discutiendo este tipo de cosas y que la gente cada día más está entendiendo este tipo de cosas y que esto nos da posibilidades objetivas de avanzar a la profundización y a la conquista del socialismo claro y otros planteamientos también que se valen es por ejemplo no nosotros no podemos hablar de eso tenemos que hablar de la eliminación de la propiedad de las clases hay estratos que los grandes errores es eso tenemos que seguir existiendo dejar de existir la propiedad privada son planteamientos que tratan de venderlos que pueden obtener alguna ganancia podemos decirlo de esa manera pero que se estrellan con la realidad de la gente y ahí la gente aprende y avanza la conquista de una constitución claro fíjate que sucedió el 2 de diciembre ¿por qué perdimos el 2 de diciembre? no, fue por la idea del socialismo Chávez no debía hablar del socialismo por eso fue que perdimos el 2 de diciembre pero la gente no es algo insólito porque después tú dices pero si Chávez no ganó en el 2006 con la votación más alta en la historia vendiendo la política del socialismo la política del socialismo citando a Marx a Gramsci a Lenin abiertamente entonces ¿cómo es posible que el pueblo haya dicho que sí al socialismo y después no a la reforma por el socialismo? es un sinsentido entonces ellos dicen que aquí ¿por qué se perdió el 2 de diciembre? porque no hay conciencia de clase eso es verdaderamente falso es evidente que no hay una clase obrera totalmente organizada que tenga verdaderas raíces en el movimiento obrero y pueda dirigirlo hacia un triunfo actualmente pero eso no quiere decir que no haya conciencia social de la necesidad del socialismo y la necesidad del cambio de hecho la gran base venezolana está absolutamente dispuesta a radicalizar el proceso y se queja continuamente que la burocracia está tratando de frenar el avance de la masa cosa que nosotros tenemos que estimular ¿qué es lo que dice Lenin? la conciencia de clase no llega sola no llega sola nunca ni por una situación económica drástica ni por una posición crítica fundamental la conciencia de clase tiene que ser inoculada irrigada y estimulada por el partido de la clase por el partido obrero revolucionario marxista leninista tiene que irrigar la conciencia de clase que permita captar al proletariado todas las relaciones sociales de explotación que no se ven que no son inmediatamente visibles como dice el Che porque nadie va a decir no mi patrón me quita la plusvalía por el trabajo excedente eso es falso todas las personas estamos educadas en la burguesía en sus ideas en sus conceptos entonces tendemos a reproducir el sistema ¿qué es lo que tiene que hacer el partido obrero? ¿qué es lo que tiene que hacer el intelectual marxista orgánico primero tiene que identificarse con los valores de la clase tiene que trabajar con la clase y tiene que estudiar la praxis social estudiar esa praxis social teorizarla y con la clase construir un instrumental teórico que permita la destrucción de toda la falsa conciencia burguesa y nos dé herramientas serias para la construcción del socialismo científico no para la construcción de la socialdemocracia o construcción de cualquier híbrido o cualquier teoría heterodoxa que nos lleve al fracaso como han llevado gobiernos de Cárdenas gobiernos de Vargas gobiernos de Jacobo Arbenz o el mismo de Allende entonces ¿qué es lo fundamental? romper con el sistema de explotación ¿qué es lo que tiene que hacer un partido? estar con la clase ser de la clase y trabajar para que la clase se radicalice y haga la revolución exacto surgir surgir precisamente de la clase profundizar generar toda la teoría necesaria para para garantizar su su desarrollo su crecimiento y no solamente en cantidad sino en calidad también y que eso permita bueno los avances sólidos y concretos al socialismo científico y el partido tiene que ser de la clase trabajadora no puede ser policlasista esos partidos policlasistas no tienen futuro ni tienen perspectiva bueno ya estamos llegando al final del programa quisiera unas pequeñas reflexiones finales bueno nada lo que hemos dicho la conciencia de clase es una herramienta fundamental que nos permite a nosotros como trabajadores entender que tenemos que destruir el sistema capitalista de raíz y que todos organizados como base podemos transfigurar la basura y la falsa conciencia que nos aliena nos hace ser enemigos de nosotros mismos y no nos permite romper con el régimen de explotación y opresión no hay otra ruta sino esa el estudio el trabajo la organización para romper definitivamente la estructura y la base de la sociedad que inevitablemente nos lleva a la miseria a la pobreza y a la imposibilidad de desarrollarnos integralmente como seres humanos el capitalismo nos segmenta nos coarta nuestra creatividad nuestra intelectualidad nuestras formas de desarrollar nuestros aspectos vitales el aspecto físico el aspecto artístico el aspecto cultural nosotros tenemos que romper con este sistema tenemos que organizarnos y tenemos que avanzar hacia una verdadera sociedad de hombres y mujeres libres y verdaderamente trabajadores por sí para sí y para la sociedad hay que decir que inevitablemente al hablar de clases sociales y lucha de clases es hablar también del Estado es hablar de su destrucción es hablar de la toma y es hablar de la introducción de la dictadura del proletariado como método y vía para la desaparición de la división de clases y del y del Estado entonces saber que no es solamente comprender que hay una división de clases y que hay una lucha y que simplemente comprenderlo y ya está ahí sino saber que es necesario saber que no siempre ha sido así se corresponde a cierto desarrollo de que es posible cambiarlo y que es necesario tomar ese Estado para no solamente hacerlo de los intereses de la clase explotada sino contraponer la resistencia y su extinción entonces no hay cualquier cosa a lo que se está planteando pero es posible y necesario gracias 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 Manuel Suterland a todos gracias nuestros usuarios de Katia TV agradecemos al equipo técnico que nos acompañó en el día de hoy en las cámaras nos acompañaron la camarada Chris Yoli y el camarada Reynaldo todos bajo la dirección de nuestro camarada Leafal Guevara reiteramos que Escuela de Cuadro será transmitida por Katia TV todos los jueves y sábados a partir de las 8 de la noche y le reiteramos a todos los colectivos a la comunidad de los trabajadores a los grupos estudiantiles a que sigamos profundizando en el debate ideológico ya que esta es una de las formas de las maneras como vamos a fortalecer nuestro proceso revolucionario hasta la victoria siempre camarada venceremos ¡Gracias! ¡Gracias!